Hemos llegado al punto que podemos hablar de manera tan natural con la inteligencia artificial, que aunque esto puede sonar una escena aterradora de ciencia ficción, la interacción con esta ya es una realidad. En pleno 2022, OpenAI ha conseguido un nuevo nivel de chat entre humano-máquina. ¿Cómo podemos aprovechar esta tecnología? Te cuento todo en este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! OpenAI es una empresa de investigación de inteligencia artificial fundada en el 2015 por Elon Musk y otros investigadores. La empresa se enfoca en desarrollar y promover la AI de alta calidad de forma segura y ética, sobre todo dando énfasis en que esta tecnología debe ser amigable con el ser humano. Este año, OpenAI causó furor por su capacidad de generar imágenes a través de texto. Esto fue un verdadero hype, pues se hizo popular el uso de la inteligencia artificial, y aunque aún estaba en fase beta cerrada, abrió las puertas para la masificación. Luego de meses, ya podemos probar no solo esta tecnología Text-to-Image, sino muchas otras. Puedes registrarte sin problemas a OpenAI, y luego ir directamente a Labs para generar imágenes. Quiero crear una imagen donde aparezcan dos gatos jugando ajedrez en una escena navideña. Y estos fueron los resultados. Le voy a indicar que quiero más realismo. Y acá tenemos otras imágenes. Salieron bien, aunque las caras son algo raras. En fin, el proceso es muy similar a trabajar con MidJourney o StableDiffusion. Descubre también que existen herramientas asociadas con OutPainting y Erase and Replace. Si queremos profundizar más, podemos ver todas las aplicaciones y descubrir que existen varios ejemplos. Como convertir el título de una película en emojis. No se me hubiera ocurrido de escribir así a Batman en emojis. En este otro ejemplo, podemos generar una lista de contenido utilizando un spreadsheet. Y es bien sencillo de hacerlo. En Playground, podemos decir que queremos generar una lista de ganadores del Mundial de Fútbol desde 1950. Y quiero que esta info tenga dos columnas. Una donde están los ganadores y la otra donde están los años del Mundial. Y aquí aparecen. Me sorprendió bastante. Pero en serio, lo que te va a sorprender es usar el ChatGPT, la herramienta de conversación natural. El 30 de noviembre del 2022, OpenAI lanzó el ChatGPT. La más avanzada inteligencia artificial conversacional. Se acerca bastante a la interacción humana. Pues es capaz de responder a preguntas de seguimiento, admitir errores, cuestionar peticiones incorrectas y rechazar consultas inapropiadas. ¿No me crees? Pues tú mismo puedes probarlo. Te enseñaré cómo. Entramos haciendo clic a este botón. Igual, no te preocupes que dejaré toda la información en mi primer comentario. Luego, nos loggearemos con nuestra cuenta de OpenAI. En la primera pantalla veremos los ejemplos, capacidades y limitaciones que tiene esta tecnología. Quiero que esta AI me escriba sobre el impacto que tendrá la realidad aumentada en nuestras vidas en los próximos 5 años. Aquí vemos cómo se va generando las ideas. Y déjame decirles que ha generado una estructura muy realista. No son ideas sueltas que se conectan entre sí. Aquí hay una estructura lógica. Y esto es lo que nos puede ayudar a generar contenido de manera fácil. Es más, lo acabo de utilizar para crear este artículo en emiliusbgs.com. ¿Qué te parece? Ahora quiero que escriba prompts interesantes para usarlo en MidJourney. Y bueno, no funcionó. Esto es básicamente porque no estoy dando buenas indicaciones. Creo que prompt no es un término muy entendible. Sin embargo, generó buenas ideas sobre lo que será el mundo en un futuro. También le puedes hacer consultas directas como ¿Cómo obtener financiamiento para mi startup? Y rápidamente genera una respuesta lógica. Nos dice que hay 5 formas de hacerlo. Nos ponemos más creativos y le pedimos que nos cree una historia corta sobre cómo la realidad virtual se apoderará de nuestras vidas. Y el chat GPT armó una historia con ciertos toques de Sword Art Online. Escuchemos lo que nos dice con la voz de otra AI. La obra se titula El mundo virtual. En un futuro cercano, la realidad virtual se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana. Las personas pasan horas en sus sistemas VR, sumergiéndose en mundos virtuales que ofrecen todo tipo de experiencias emocionantes. Pero con el tiempo, las personas comienzan a depender cada vez más de la realidad virtual. Se vuelven adictas a las experiencias que ofrecen y comienzan a perder el contacto con el mundo real. Finalmente, la realidad virtual se convierte en una especie de prisión para la humanidad. Las personas ya no pueden salir de sus casas, ya que se han vuelto demasiado dependientes de la VR para sobrevivir. La libertad es solo un recuerdo lejano y la humanidad está atrapada en un mundo virtual sin fin. Pero entonces, un grupo de jóvenes decide luchar contra la tiranía de la VR. Con la ayuda de unos pocos tecnólogos y científicos, comienzan a desarrollar un sistema que permita a las personas salir de la VR y volver al mundo real. Después de mucho trabajo... Si no te gustó el final de Titanic, ChatGPT lo puede reescribir. Y así quedaría. Después de que el barco haya chocado con el iceberg y comience a hundirse, Jack y Rose logran subir a un bote salvavidas y se alejan del barco. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, Rose se da cuenta de que no puede vivir sin Jack y decide saltar del bote para estar con él. Los dos se abrazan mientras flotan en el agua helada, sabiendo que no tienen mucho tiempo de vida. Pero en ese momento, un barco de rescate aparece en el horizonte y logra salvar a Jack y a Rose. Años después, Jack y Rose se reencuentran en una reunión de sobrevivientes del Titanic. Ahora son ancianos, pero aún se aman con la misma intensidad que hace años. Rose le entrega a Jack un anillo que había salvado del naufragio y se lo pone en el dedo, sellando su amor eterno. Con una sonrisa en los labios, Jack y Rose se abrazan mientras contemplan el atardecer, sabiendo que nunca más se volverán a separar. Fascinante, ¿verdad? Como siempre, tiene límites. Entonces, quise preguntarle sobre quién será el ganador del mundial de fútbol y me dijo que no era capaz de predecir eso. También le pregunté sobre las características más resaltantes que tiene el Perú, mi país. Y comentó tres grandes puntos, cultura, geografía y gastronomía. En fin, generar ese nivel de detalle nos hace preguntarnos sobre cómo será el futuro de las búsquedas de soluciones o respuestas. ¿Google tendrá que preocuparse? Puedes hacer preguntas complejas como cuáles son los tipos de fotos que más se venden en Adobe Stock y te dará una respuesta sustentada. Hice la misma pregunta en Google y me arrojó diferentes resultados. Y la página que estaba posicionada en el primer lugar no me dio el resultado que quería. Ese es un gran logro, pero, como siempre hay peros, ¿quién nos indica que la información que nos ha generado ChatGPT es verdadera? ¿Debemos contrastar y no creer todo lo que nos indica esta herramienta? Intenté hacer una mejor petición de PROMS para imágenes generadas por inteligencia artificial y aquí me dio interesantes consejos, que los he replicado directamente en StableDiffusion. En fin, las posibilidades son infinitas. Definitivamente, ChatGPT es una herramienta muy versátil para obtener información e inspiración. También es valiosa para empresas que buscan mejorar la atención al cliente o crear contenido de forma más rápida y eficiente. ¿Qué te pareció esta tecnología? Cuéntame cómo lo utilizarías abajo en los comentarios. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.